El día de hoy les vamos a compartir lo que hay detrás de una doma de un potro. Me refiero, ¿qué necesito yo? Todo parece, me decía ayer una persona en un comentario, usted hace parecer que todo es fácil. Se ve fácil porque son ya muchos años, son 25 años de experiencia. Ya a veces estoy pensando qué va a ser el potrillo, lo puedo intuir, mi caballo igual. Además el caballo ha tenido cierta preparación, cierto entrenamiento. Entonces el día de hoy les vamos a compartir lo que hay detrás de una doma. Compañón. Pues el día de hoy el programa va a tratar de qué hay detrás de la doma de un potro. Todo el proceso, todo lo que hago, por qué lo hago, porque a veces me preguntan que por qué uso la fusta, que por qué los lazo, diferentes cosas. Entonces hoy quiero dedicarlo a explicar cada parte del proceso. Primero, les quiero comentar, este es un potro que el mes de mayo completa dos años. Es hijo de padres de registro, ese es un potro de sangre, de buena sangre. No se le ha tocado, nunca le ha caído una reata encima. Se ve noble dentro de lo que cabe. Padre y madre, aquí los trabajamos, entonces los conocemos muy bien. Entonces, él ahorita su estado emocional es de miedo, por eso está para arriba y para abajo. Ya se acercó aquí con nosotros. Cuando me preguntan que por qué lo hago a caballo, pues porque el estar a caballo le genera empatía. Entonces, el venir a olerme, me hace pensar que es un caballo dócil. Aunque no tenga manejo, sé que es un caballo dócil. Fíjense, a partir del año y medio, hasta el año medio, los caballos se empiezan a masticar. Se hacen así y es una señal de sumisión. Como que percibí que lo quiso hacer, pero después desistió de hacerlo. Si no lo hace, significa que la testosterona, la hormona masculina, ya empezó a funcionar. Creo que él ya no lo hizo, no lo alcancé a percibir mientras estaba viendo a la cámara al frente. Pero si no lo hizo, quiere decir que la testosterona ya está jugando un papel importante. Bueno, entonces vamos a empezar a moverlo. El que se haya acercado a olerme, me hace pensar que el humano no le causa tanto miedo. No sé si del rancho de donde viene, alguna vez tuvo algún acercamiento con algún humano. No le causamos miedo. Veo que viene aquí sin problema. Esto sí le causa miedo. Y a veces me preguntan que qué diámetro tiene este round pen o por qué no lo hago en el otro round pen donde regularmente, o ruedo de trabajo, donde regularmente trabajo, que es de 12 metros. Porque con caballos que tienen poco o nada de manejo, le da más libertad a moverse, de escaparse. No se sienten tan abrumados. Este round pen tiene aproximadamente 14 metros de diámetro y tiene una forma de taza o cónica que lo hace que si el caballo se encarama sobre las paredes, no se lastime. Si ustedes le ven, tiene aproximadamente 20 grados de inclinación hacia el exterior y eso le ayuda al caballo a que no se golpee las rodillas. Bueno, creo que el caballo está algo tranquilo. Yo también ya estoy aquí dejando que pase el tiempo para que él se tranquilice. Pero la única manera de que yo puedo llegar a él y empezar a tener comunicaciones a través de la riata. Esta soga es de nylon. Tiene una ondilla metálica para que se afloja, se afloje. Si yo aprieto, apriete, pero que no se quede mascando la soga, el nudo y no se me vaya a ahogar. Entonces la única forma de llegar a él va a ser lazándolo. Y voy a aprovechar que está ahí sin movimiento, a ver si lo puedo lazar. Quise aprovechar que estaba ahí parado, pero bueno, no pasa nada. Después de haber desaprovechado la primera oportunidad, la segunda la voy a tener que hacer en movimiento, porque él ya va a estar esperando que llegue la soga. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a empezar a trabajar despacio. Lo voy a sensibilizar un poquito a la soga. y me va a servir que se mueva. Se le va a dejar de poner atención a la sensibilidad que le causa en las extremidades. Es la tercera vez que pasojea o que defeca y ese es producto del miedo que él tiene, es normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue nada más para ponerle un límite que se dé cuenta que está atrapado. Si ustedes ven, aflojé la presión de la soga y se aflojó inmediatamente la lazada del cuello. Voy a tratar de aproximarme. Voy a presionar a que siga caminando hacia atrás para que esa posibilidad de escape no la siga utilizando. Si se me quiere voltear, no lo voy a dejar hacia el lado. Se camine para atrás, ahorita se va a detener y cuando él se detenga... Le voy a hacer ver qué es lo mejor que pudo haber hecho. Aunque él quiere ir para atrás, lo acompaño yendo para atrás. ¿Por qué dejo que mi caballo interactúe? Porque es un caballo maduro, un caballo de 13 años, entero y quiero que se haga respetar el caballo. Que el potro tome confianza en él, que sepa que es un individuo, un caballo maduro. Aquí le dejé chorrear un poquito la riata. Y eso vale la pena comentarlo. El relleno de la cabeza de mi silla es de cuero que le llaman de mula. Que permite que chorree para no cargarle tanto peso al caballo, tanta presión en el dorso. El día de hoy lo estoy sintiendo que anda aflojando una mano. No me había percatado. Y si yo le reseco una vuelta aquí, lo voy a lastimar o lo voy a hacer que se siente. Entonces tengo que ser muy cauteloso. Nunca dar un remachón, a menos que sea necesario. Pero tengo que ser muy cuidadoso. Lo que estoy buscando es acercamiento que me permita tocarlo. Para poder ponerle la jáquima y con la jáquima tener más control sobre él. Como es la rápida, lo voy a hacer. Levantamos en la cara a la cara a la mano. Y yo le voy a hacer con la gente. ¡Gracias! Poco a poco él se va a dar cuenta que estando cerca de mí no hay presión, si él se aleja de mí hay presión. Voy a tratar de ya no usar el caballo para estirar, solamente mi mano. ¡Gracias! Este espacio que estoy dando es precisamente para darle tranquilidad a él y es inversión de tiempo, no es pérdida de tiempo. Voy a arrimar la grupa para que haga contacto con él, a ver qué sucede, voy a empezar a tocar. El contacto lo voy a empezar a hacer más adelante y este acercamiento va a tener que ser milimétrico. Aquí el tiempo que yo le invierta a tocar esta zona de la cabeza es muy importante, es primordial porque en la cabeza están los cinco sentidos y ellos se la cuidan mucho. Algo que tengo que explicar, fíjense, es que el caballo que yo estoy utilizando para trabajar tiene que leer mucho mis piernas, entonces no puedo meter cualquier caballo. Por ahí alguna vez les mostré un video con un caballo albenito cuando lo estaba enseñando, que no sabía qué posición jugar y el caballo es primordial. Tiene que ceder a pequeñas, pequeñas, se llama cederes de pierna, pequeñas insinuaciones de mi talón, de mi pantorrilla y ceder. El día de hoy quise probar al vikingo, no traigo espuelas para ver su nivel de maestría en este trabajo y me está leyendo, entonces lo hice a propósito de no ponerme las espuelas a ver qué sucedía a la hora de que empezara a trabajar y pedirle apretarlo, cómo reaccionaba el caballo. Y hasta ahorita estamos bien. Él está mejor, creo que ya está tranquilo, entonces vamos a buscar en jaquimarlo. Él está buscando la querencia ahí en la puerta, todo esto tiene que ser con mucha calma, mucha tranquilidad. Aquí este punto es crítico, entonces tengo que ser cuidadoso, sobre todo a la hora de meter el bozal, el bozal de la jaquim. Ahí disculpen que el caballo está interfiriendo en la imagen, pero de alguna manera lo tiene cubierto. La presencia de la cámara, del camarógrafo, lo intimida y aquí se siente protegido detrás del caballo. Ahí ya lo pude en jaquimar y esto va a ser mucho más fácil. Vamos a empezar a trabajar. Ya con la jaquima y esto me va a dar un poquito mayor control sobre el potro. Quiero que la sienta. Se desespera con la presencia. La presencia de la jaquima, entonces no lo aprieto, no lo remacho a muerte. Sino que tenga que se libere poquito. Voy a volver a poner algo de presión. Le voy a romper su punto de balance a ver si lo logro hacer que dé un pequeño movimiento. punto. Si hubiera sido un potro más pequeño, por decir de un año, es muy frecuente que se azoten al sentir esa presión. Cuando ya brincan de un año y medio, es menos probable que se azoten. Otra vez le voy a tratar de romper el equilibrio. Bien. Creo que primero vamos a sacarlo hacia adelante. Para que salga adelante. Para que salga adelante. Bien. 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 Todo eso para adelante. Para mí está perfecto. Bien. 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 Lo que más me interesa ahorita es que vaya hacia adelante. Ahorita poco a poco le voy a limitar el movimiento ese. Bien. Vamos a tratar de hacer que me acompañe. Bien. 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 la fusta o extensión de mi brazo pone presión donde yo quiero que esté la presión existe la zona de fuga o la zona de escape que es justo en medio de la cruz o atracito de la cruz si yo pongo presión aquí adelante lo voy a provocar que vaya hacia atrás pero si yo pongo la presión acá atrás provocó que vaya hacia adelante aquí la voy a poner adelante y voy a provocar que se detenga o que vaya para atrás voy a tratar de buscarle romper el equilibrio hacia un lado porque él cuando siente mucha presión hacia adelante hace por levantarse entonces voy a tratar de no hacer ese esa presión hacia adelante para que no se las levantadas nunca son buenas entonces mejor voy a tratar de buscar hacia un lado el movimiento es es excelente esos pasitos que acaba de dar son básicos y los voy a premiar con mucha tranquilidad en la antigüedad era una lucha de poder a poder yo me acuerdo me tocó ver que se lazaban se tumbaban se enjaquimaban o engamarraban como decían en el rancho y en ese proceso me tocó ver algunos caballos desnucados entonces no tiene caso es mejor llevárnosla despacio tratar de entender lo que está sintiendo el animal está viniendo ya hacia mí que para adelante no lo voy a jalar vamos para un ladito eso eso perfecto si yo me pongo a estirar como luego dicen para demostrarle quién manda como decimos acá en méxico el resultado puede ser una fatalidad que cada vez se me desnuca y se me mate entonces no me puedo poner a pelear con él todo tiene que ser en base al convencimiento al entendimiento que su instinto le da de las situaciones él se va a ir dando cuenta donde él puede estar más tranquilo esa resistencia que yo veo en este momento a lo que a mis movimientos lejos de ser algo negativo posiblemente es una cualidad es un caballo muy muy sensible que va a ser muy sutil al bocado o al bozal entonces quiere decir que tengo que ser muy cuidadoso cuando le pida algo él está empezando a venir a mi mano que era lo que yo estaba buscando si se fijan lo que les comenté que podía ser algo negativo para muchos resulta que es una cualidad pero aquí en este punto los echamos a perder digo no quiero decir que es la generalidad pero cuando no escuchamos al caballo no vemos las señales que nos da aquí dejo la presión la presión la presión eso aquí ya la encontró y aquí lo quiero que se detenga aquí ven ven aquí ven aquí aquí lo voy a detener que empiece a respetar mi mano es más que empiece a ir hacia atrás aquí le puedo ir enseñando a cómo retroceder a cómo retroceder hacia atrás aquí le voy a enseñar a retroceder de montado ahora quiero que me siga 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 perfecto que me siga que me siga perfecto y le voy a dar más descanso para que esta se le quede grabada eso voy a castigar ahora cada que se vuelva a levantar le voy a poner un castigo y un castigo no significa que lo vaya a lastimar significa nada más hacerle muy incómoda esa levantada vamos a reafirmar el que venga hacia adelante vamos a reafirmar el que vaya para atrás que mueva la mano la mano izquierda la voy a mover hacia adelante hacia atrás la mano izquierda la quiero atrás mano izquierda atrás yo creo que por el día de hoy con él aquí lo vamos a dejar ya está viniendo conmigo pues para mí este es un video especial porque como pudieron ver mostró cierta resistencia el potro sin embargo estamos terminando en un estado tranquilo tanto el potro mi caballo todo termina en armonía que es lo que andamos buscando siempre en el inicio de un potrillo con él necesitaríamos una segunda mi intención era la mejor tal vez haberlo ensillado pero yo creo que por el día de hoy aquí lo voy a dejar pero creo que para el propósito de este video ha resultado más que ilustrativo lo que quería mostrarles hasta la próxima a través de este video no 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 Gracias.